Mesa de análisis en Tele13 de Noche, saludamos este lunes a Cristian Stewart, de Idea País. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido. Hola Álvaro. Muchas gracias. Y como todos los lunes, Axel Calliz, tu suyes.com, Universidad Central. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo para... Para Tomás Duhal. Tomás Duhal, que seguramente no está viendo. Seguro que sí, está mejor, se está recuperando, lo esperamos, siempre le mandamos un abrazo. Cristian, quiero partir contigo para evaluar lo que pasó en esta jornada, la noticia política que tiene que ver con la elección de Carol Cariola, muchos ha dicho, la primera militante comunista en ocupar el cargo, pero además un triunfo inextreme, ¿no? Por un voto del oficialismo. ¿Cómo lo lees? Sí, primero que todo yo creo que es bueno y positivo que este tema, todo lo que tiene que ver con elecciones de las distintas cámaras haya pasado rápido. A mí me da la impresión de que este es un asunto que tiene muy cansado a la ciudadanía y lamentablemente consolida la impresión de que los políticos están más preocupados por obtener tajadas en el corto plazo y mayores cuotas de poder que de preocuparse por los verdaderos intereses de los chinos, que tiene que ver con destrabar las reformas sociales, por supuesto con la reforma de pensiones y algo que se ha instalado con mucha fuerza en el último tiempo, que tiene que ver con la reforma al sistema de inteligencia del Estado. Y esto lamentablemente constituye un flaco favor para otro tema que tiene también que ver con los políticos, como es la reforma al sistema político. Si uno reflexiona respecto de los problemas que hoy día tenemos, fragmentación muy consolidada, evidentemente la incapacidad casi endémica de resolver los problemas sociales y por supuesto el que nos estemos acostumbrando un tiempo a esta parte, a ver a Caudillo y Díscolo siendo protagonistas del debate nacional. Obviamente el sistema político ha contribuido mucho a eso, entonces si es que los políticos ofrecen performances como estas, lamentablemente un cifrar éxito a la reforma al sistema político se hace mucho más difícil. Axel, ¿por qué ganó el oficialismo hoy día? Porque supo armar una mayoría en medio de... siendo minoría, o sea, esto fue... son las cosas que tiene la política a veces un poco azarosa. Hubo disciplina en esta oportunidad, pero también hubo una cuota de azar ahí que operó con el diputado Ojea, que no llegó, y una comunista por primera vez en la Cámara, de una u otra forma es el último ticket que le quedaba a la transición, si se puede decir, en términos de los partidos que han ocupado la testera del Senado y la Cámara de Diputados. Yo iba a hacer un punto que me parece súper relevante, porque de haber ganado Joana Pérez, habríamos quedado con una presidenta de un partido que nunca ha concursado, lo cual habría sido bastante anómalo tener, que es un poco lo que dice Cristiano, o sea, tenemos tal nivel de evaluación del sistema político, porque no funciona el sistema político, y no solamente la fragmentación, sino que es la cultura política que se está instalando, esta cosa de que cada uno es como una pyme en sí mismo, entonces habríamos llegado a un... de haber ganado Joana Pérez, habríamos tenido a Matías Wócar, vicepresidente de la Cámara, perdón, del Senado, y a una presidenta de la Cámara de un partido que nunca ha sacado un voto. Entonces eso muestra lo anormal que está funcionando todo. Sí, hay una anomalía ahí. Cristian, todavía hay muchas recriminaciones, diría yo, en la oposición, está lo del diputado Ojeda que no llega, votos que se suponía que estaban, que finalmente no están, hay también alguna mirada a los social cristianos, ¿qué pasó? ¿Por qué se desordenó una votación que se pudo haber amarrado, incluso antes? Sí, inmediatamente voy a referirme a eso, yo quisiera hacer una reflexión respecto de los resultados, a cómo se configuró el escenario político. Primero, respecto del hecho de que tengamos a una presidenta de la Cámara de Diputados que es militante del Partido Comunista, le gusta a quien le guste, le molesta a quien le moleste, hace más improbable que el gobierno llegue a acuerdos con la oposición, y eso yo creo que es una mala noticia para el gobierno. No es necesario recurrir a declaraciones o a hechos que ha tenido el Partido Comunista en los últimos meses, basta con ver lo que ocurrió hace dos días, el 27º Congreso Nacional que tuvo el Partido Comunista, donde Lautaro Carmona, su presidente, señaló, entre otras cosas, que básicamente quieren consolidar su posición respecto del proceso constitucional, ellos quieren tener una nueva constitución, elogió a los estudiantes secundarios que, fundamentalmente, llamaron a saltarse los torniquetes, que organizaron evasiones masivas, y no contentos con eso, también apoyaron sin matices al alcalde Jaude. Entonces esto, yo diría que tiene mucho más que ver con las declaraciones del senador Núñez de hace una semana. La posición social. Correcto, en comparación con los intentos del ministro Mario Marcel de consolidar una agenda proinversión. Entonces, yo creo que si es que se consolida esta línea, que es de hace dos días, no es de hace meses ni semanas, básicamente es un mal augurio respecto del desempeño que va a tener Cario Carrera como presidente de la Cámara de Diputados. Ya, y lo de la oposición, ¿qué pasó? Sí, la verdad, las cosas que yo hay que ver si efectivamente las declaraciones que hizo el diputado GEDA son verdaderas o no. Acá hay mucho de cálculos políticos. Esto lamentablemente tiene que ver con, como bien decía Axel, muchas veces se parece más a negocios personales que a partidos políticos que ponen por delante los intereses de la nación. Totalmente. Entonces habrá que ver cuáles son los ajustes y los análisis expostos que se hace sobre esto. Yo no pertenezco a ningún partido, entonces desconozco los detalles, pero todo este episodio es muy lamentable y esperamos que se vuelvan las discusiones que realmente son importantes. Axel, ¿se afirma el comité político? Porque ya había voces que estaban diciendo si se pierde la Cámara, tiene que salir el Izalde, tiene que haber una reingeniería. ¿Se afirma o no tanto? O sea, nunca he tenido este nuevo gobierno que se caracterice por tener un comité político descoyante. Más bien es un comité político ausente. Así que, y tampoco uno ve la... Yo tampoco veo una relación tan estrecha entre el logro del Izalde y el resultado de la votación de hoy día. O sea, el Sexpress, como se le llama normalmente, puede influir en hacer ciertos... Llamémosle, ciertos negocios típicos de la política que son, oye, mira, una cuestión así, un programa por aquí, un programa por allá. Pero más que eso, no creo que haya pasado por el maletín, si se puede decir gubernamental, el resultado. Porque los 74, 75, otros estaban, siempre estuvieron. El que no estaba era el de Gaspar Rivas y el que no estuvo, que fue el del diputado G.A. Siempre esto se desfocó a un 76-76. Ahora, sabíamos que Pamela Gil estaba enferma y los otros dos diputados que estaban desaparecieron. Eso fue un misterio. Ahora, yo no concuerdo con Cristian. ¿En qué sentido? En el ámbito de que la presidencia del PC va a generar un bloqueo. Yo creo que las relaciones, tanto en el Senado como en la Cámara, ya estaban con medias cortantes el gobierno y la oposición en términos legislativos. Es decir, yo no hay que confundirse entre lo que son las mayorías políticas. Yo creo que la oposición hoy es, independiente de Carlos Cariola, una mayoría política en la Cámara y en el Senado. No cambia eso, el cuadro. No, aparte que el tema administrativo en las comisiones también son importantes a la hora de legislar. Yo creo que con o sin, o sea, recordemos cuando asumió Diego Paul, ¿se acuerda? Claro. Que en medio del gobierno, teniendo mayoría, la oposición en ese minuto... Se ha augurado un periodo corto y terminó... Y terminó siendo aplaudido por todo el mundo. Yo creo que las personas cuando habitan los cargos, como le llaman ahora, esa es una cosa que hemos aprendido en estos últimos años, tienden a ponerse más ecuánime, menos fanática. Sienten el peso del Estado. Sí. Cristian, y Gaspar Rivas, eso genera dudas, ¿no? La trayectoria, decíamos, el bukele chileno se ha autonoclavo. Muy especial, el sheriff también se ha autonominado. Sí, una estrella. Sí, yo creo que es peligroso, derechamente. A mí me da la impresión de que la gobernabilidad de la Cámara, con Carlos Caliura a la cabeza, que no tiene nada que ver con el anticomunismo, tiene que ver con las manifestaciones, los hechos y los dichos que ha manifestado el Partido Comunista en el último tiempo, en conjunto con el diputado Rivas, que pertenecía al Partido de la Gente, que él básicamente... Ya no le queda partido. Efectivamente. Dos diputados, sí. Ha tenido un desempeño que es al menos impredecible en la política nacional. Tengo la impresión de que la estabilidad de la Cámara está en entredicho, y eso es un problema para la Cámara de Diputados. O sea, un equilibrio súper precario ahí. Eso sí, eso también. Don Álvaro, ¿alguna otra cosa? No, no, no. No solamente el tema de que, claro, por una diferencia de un voto, es una mesa frágil, ¿no? Sí, sí. Una mesa que se puede censurar. Pero es que llevamos mesas frágiles hace 15 años, o sea, porque en el fondo lo que está en cuestión acá es, no, 15, 10 de año, porque en el fondo esta forma de gestionar la Cámara con 43 diputados independientes, o sea, tenemos 43, 44 hoy día, nadie puede hacer gobernabilidad con eso. O sea, tenemos 20 partidos, 44 diputados independientes, imagínate, cualquier sea el gobierno se tiene que entender con 60 personas de 157. Un desastre. Un desastre. Un tema político que es un tema pendiente. Axel Calliz, ¿me querías decir algo? No, felicitaciones por el gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hace buena noche. Pero no se acostumbren. No, 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 en tranquilidad, no, no, con la humildad de siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Hacemos una pausa y más telefecciones de noche al regreso. Gracias. Gracias.